Si quieres ganar diamantes totalmente gratis como yo lo hago solo tienes que entrar a la página G-Cards En la descripción estará el link para que entres y ganes miles de pases élites totalmente gratis como cubos y miles de diamantes totalmente gratis Ve al link que estará en la descripción crack vamos y gánate esos diamantes Gracias por ver el video ¡Wow! No lo puedo creer la gente se está comiendo el cuento de que verdad es Maluma Maluma te amo ¡Maluma, Maluma! ¡Maluma! 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 ¡Maluma!